¿Qué es el bolígrafo de María José? Para presionar, liberarse y realizar un encadenamiento que le permita defenderse y, como siempre digo, huir del lugar de la agresión para pedir ayuda rápidamente. Daniel se aproxima e intenta estrangular a María José por detrás. María José guarda ese contacto, golpea con su codo o antebrazo, presiona en un músculo y nervio, luxa, golpea a Daniel, le desequilibra y vuelve a patear el cuerpo de Daniel manteniendo una actitud de guardia y rápidamente huida del lugar. Ahora a velocidad normal.